Hola, bienvenidos a este primer capítulo de Genética Menderiana. Vamos a empezar con un problema muy sencillo, que trata de explicar mediante un cruce la dominancia de un fenotipo sobre la dominancia de otro fenotipo. ¿De acuerdo? Recordamos que fenotipo es la manera en la que se expresan los genes. Para ello vamos a coger a dos individuos. Uno va a ser una planta que tiene el tallo alto y otra va a ser una planta que tiene el tallo bajo. Ambas plantas van a ser homoxigóticas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a llamar a mayúscula al gen que determina el tallo alto y a minúscula al gen que determina el tallo bajo. En esta cruce que vamos a realizar, el tallo alto predomina sobre el tallo bajo. Es decir, es dominante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, A predomina sobre A. Si cruzamos una planta homoxigótica de tallo alto con una planta homoxigótica de tallo bajo, lo que nos queda es lo siguiente. Homoxigótica, ¿de acuerdo? Tiene sus dos gametos iguales por otra homoxigótica. Tenemos la homoxigótica de tallo alto y la homoxigótica de tallo bajo. ¿Qué gametos se generan aquí? Pues la planta homoxigótica de tallo alto dará gametos A y la planta homoxigótica de tallo bajo dará gametos A minúscula. Por lo tanto, todos los individuos de la primera generación a la que llamamos F1 van a ser individuos F2 cigóticos porque tienen un gameto para el tallo alto y un gameto para el tallo bajo. Como hemos dicho antes que el tallo alto predominaba sobre el tallo bajo, todas las plantas de la primera generación, ¿cómo tendrán el tallo? Tendrán el tallo alto porque A predomina sobre A minúscula. Hasta aquí el primer problema de genética de esta serie de problemas que vamos a hacer de ahora en adelante. Espero que la explicación haya sido lo suficientemente sencilla. Saludos.